Queridos oyentes, muy, muy buenos días. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Y ahora sí voy a decir en el continente en que se encuentren, porque somos vistos también en América, en México, en Perú, en Panamá, en Venezuela, y mando un fuerte abrazo para todos y principalmente a nuestros oyentes españoles, que hoy están, no sé si ya terminando de comer, comenzando a media comida, pero disfrutando. Bueno, voy a hacerles una primera pregunta. ¿Cómo está vuestra postura mientras escuchan el programa? ¿Erguidos? ¿Encorvados? ¿Jorobados? Porque yo ya, a partir del invitado que tengo y de la charla que he tenido con él, voy a estar siempre erguida. Bueno, pues hoy es jueves 7 de febrero, un día muy especial, ahora les diré por qué. Y ya, pues ya saben que tengo que dar una efeméride porque me encantan, porque pues todos los días pasa algo importante, pasa algo relevante en el mundo, algo histórico. Y en un día como hoy, 7 de febrero, pero del año 1964, los Beatles aterrizaban en la ciudad de Nueva York. Y dos noches después, la famosísima Beatlemania se apoderaba de América, cuando 73 millones de personas los veían en el programa televisivo de Ed Sullivan. ¿Tienen idea de lo que es eso? 73 millones. Prácticamente dos veces España, puestos en una televisión para ver a los famosísimos Beatles, considerados en ese momento rebeldes. ¡Ay, qué lindo! ¡Muchas gracias por si teníamos inmortales! ¿Cierto? Cierto. ¡Gracias! ¡Muchas gracias por ponerme un poco! Vamos a dejar que la gente lo disfrute. Muchísimas gracias por esta intervención de la Beatlemania, que, bueno, pues es inmortal y que a la fecha va pasando de generación en generación. Y además es un día especial porque personas a las que aprecio muchísimo y que quiero y que amo también cumplen años. Tengo que decirlo al aire porque mi madre cumple hoy, gracias a Dios, con mucha salud, años. ¿Y qué creen? Que también mi invitado. Vaya coincidencia. Está con nosotros y además me honra que podría estar celebrando ya partiendo pastel, tarta y está aquí conmigo. Entonces, gracias por ese regalo, pues yo soy la que salió más afortunada. Bueno, pues ya verán quién está con nosotros, qué hace y para qué está aquí. Pero para ello, pues tenemos que dar, ya saben, la introducción con nuestro tradicional y querido tópico atípico. Tópico atípico. Datos curiosos, siempre diferentes. ¿Naciste aquí? ¿Naciste? Bueno, se tabla. ¿Tú vas? Bueno, preguntaba por vuestra postura, mis oyentes queridos, porque me imagino que después de este programa repararán en ella más que nunca y estarán más alertas de sus huesos, de sus músculos, de su esqueleto, de su cráneo, pero también de su mente, de su alma y del cuerpo en general. Déjenme contarles que nosotros tenemos 206 huesos. Este es el número de huesos que tiene el cuerpo humano adulto. Un bebé tiene más huesos, alrededor de 300. Fíjense, tiene más huesos que un adulto. ¿Por qué? Bueno, porque a lo largo de los años de crecimiento, muchos de esos huesos, por ejemplo los del cráneo y de la columna vertebral, se fusionan o se funden, llegando a los 206. Los huesos realmente no se mueven, necesitan de la ayuda de los músculos que se insertan en los huesos, por lo que el sistema muscular y el sistema esquelético se han fusionado para ser llamados el famoso sistema músculo-esquelético. Dependen unos de otros. Los huesos están vivos, se componen de células vivas, por lo que pueden crecer y repararse. ¡Qué bonito! ¡Qué esperanzador! Déjenme contarles también que el hueso más largo del cuerpo es el hueso femoral, la pierna. Se trata de una cuarta parte de la altura total de una persona. Y los huesos más pequeños del cuerpo son los tres huesos del oído medio, que se llaman yunque, martillo y estribo, que es el más, 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 más pequeñito. El hueso más grande del cuerpo, no el más largo, sino el más grande, es el hueso pélvico. Yo estoy muy huesera hoy, ¿verdad? Y no nada más vamos a hablar de huesos, pero tenía ganas de compartirles todo esto. Más de la mitad de los huesos en el cuerpo se encuentran, ¿dónde creen? En las manos y en los pies. Y por último, déjenme contarles un dato histórico curioso. La manipulación espinal fue utilizada por los antiguos griegos mucho antes de que se incorpore a la quiropráctica y a la osteopatía, las cuales la incluyeron en sus rutinas recién en el siglo XIX. Y esto se podía ver que ya había grabados, en donde podíamos ver que ya estaban haciendo manipulación espinal. Los masajes son milenarios. La terapia de masaje se remonta a cientos de miles de años. Es posible ver grabados en piedras de figuras de personas realizando este tipo de terapia alternativa en el Antiguo Oriente, en Arabia y en Grecia. Entonces, nada nuevo bajo el sol, decimos por ahí. Bueno, pues ahora sí presentemos a nuestro cumpleañero. Hoy nuestro guía nos va a guiar, nos va a, con su generosidad, va a compartir mucho de lo que él ya sabe, de lo que la experiencia le ha llevado hoy a tener en su acervo. Y estoy segura que después de este programa, al culminar, muchos veremos puertas abiertas que antes no veíamos en el camino de la salud. Yo creo que las mujeres que oyen esa voz del locutor también dicen, oye, el verdaderamente interesante también es ese locutor, porque esa voz siempre es así como espero tenerla siempre, me encanta. Bueno, pues está conmigo Ricardo Segont de Serra. Nacido en La Habana, Cuba, curiosamente, pero yo creo que por manera accidental, ¿no? De una manera... Bueno, mis padres se fueron allí y allí... Y allí ocurrió. Allí ocurrió. Muy bien. Vine de allí con 11 años, pero bueno, soy hijo de gallegos. Eres hijo de gallegos, pero traes en la sangre un poco así como de ritmo cubano. Ya veremos, al rato ponemos algo... Bueno, ¿quién es Ricardo Segont de Serra? Pues un hombre que hoy llega a los 57 años, no los aparenta, además de que es muy joven, porque 57 años es nada. Ya hoy somos mucho, mucho, mucho más longevos. Tenemos muchas alternativas y para vivir bien, además. Y bueno, él radica aquí o vive aquí en Madrid. Yo lo conocí hace un par de semanas. Fui su paciente, o más bien el paciente fue él conmigo. Y es, bueno, de carrera es fisioterapeuta, osteópata, técnico especialista en radiodiagnóstico con estudios multidisciplinares en terapias como, bueno, ya dije, osteopatía, naturopatía, par biomagnético. Es que si me sigo y me sigo, bueno, pues todo el programa se podría ir en su currículum. Así que nos vamos directamente con él. Ricardo, primero que nada, feliz cumpleaños y bienvenido. Muchas gracias y gracias por invitarme a tu programa. Estoy encantado de estar aquí. Y yo encantada de que te encante. Eso a mí me gusta mucho más porque si te emocionas, tú imagínate cómo estamos todos los que te escuchamos. Bueno, ¿por dónde comenzar? Primero, evidentemente hay una cabecera para hablar así como con respaldos porque hay ciertas terapias o ciertas disciplinas que todavía no son reconocidas como se debería. Yo sí voy a decirlo abiertamente. Creo que ya se deberían de reconocer, pero todavía la medicina todavía niega o pone en entredicho ciertas terapias. Pero afortunadamente eso ya se está abriendo. Así que si bien menciono que Ricardo Segón es fisioterapeuta, también es, bueno, osteópata. La osteopatía todavía se pone un poco en entredicho, pero ya vi que hay un porcentaje muy alto de médicos. No, todavía no está reconocido. En España no está regulado. No está regulado. En España es fisioterapia y a partir de ahí acupuntura, homeopatía, osteopatía, quiropaxia. Bueno, no hay una regulación al respecto clara sobre esto. Otros países sí la tienen, pero en España llevamos, bueno, de siempre. Nunca, nunca, hasta ahora nunca se ha hecho nada al respecto. Próximamente. Espero, espero que sí, que se regule de alguna forma. Mira, en este programa, abiertamente te lo digo, hemos tenido la dicha, casi como tenerte a ti, pues de contar con grandes homeópatas, con personas que nos han hablado de la hipnosis clínica y tantos caminos que hay que además no se pelean con la medicina. Al contrario, son coadyuvantes. Claro. Es integrativo. Es que no tiene que haber pelea. No tendría que haber ninguna pelea porque son complementarias, son terapias complementarias, no alternativas como tal. Así es. Los occidentales, el problema es que tenemos, digo occidentales en general, ¿no? Sí, sí. Que queremos saber, no queremos ver si algo funciona, queremos saber el cómo. Y si no encontramos el cómo, el cómo funciona algo, de entrada lo rechazamos de alguna forma, ¿no? Si no nos suena, adiós. Claro, y la gente lo que quiere son resultados. La gente no quiere que le digas lo que tiene. Realmente lo que quiere la gente es que le resuelvas el problema. Sí. Si lo resuelvas el problema, ¿qué más da? Y platicábamos fuera del aire, Ricardo, que cuando se le dice o se le da a la persona un diagnóstico, hay una programación innecesaria y entonces comienzan las dolencias que no tenía. Efectivamente. Un diagnóstico es solamente una etiqueta, nada más. Es un programa. Pero no tiene nada que ver realmente con lo que le pasa. Somos mente, cuerpo y espíritu. Está todo conectado de una forma tan increíble. Sí. Yo creo que todavía no alcanzamos a comprender cuánto. No, claro, claro. Uno de los problemas que tiene la fisioterapia en general, no, fisioterapia, es cuando trata trozos de pacientes. Así no funciona. Quiere bloquear el hombro, vamos a decirlo así. No, por ejemplo, bueno, tú te das un golpe en un hombro y hay que tratar tu hombro porque te has dado un golpe. Ha habido un hecho traumático en tu hombro. Pero un hombro parece doler sin una causa aparente. Es posible que el problema del hombro no esté en el hombro, efectivamente. Un hombro puede doler por un problema mecánico, puramente mecánico. El diagnóstico casi siempre, o en la mayoría de los casos, es teminitis del supraspinoso. Eso es un diagnóstico químico. ¿Y le precede algo? El problema, bueno, es que el problema puede ser un problema en el hígado, puede ser un problema en el estómago, puede ser un problema emocional. En el hígado con el hombro. En el hígado con el hombro derecho, estómago con el hombro izquierdo. Querer a darle un puñetazo a alguien y no dárselo a esa emoción se puede ver que ha quedado trapada ahí. Fíjate además... Como la garganta cuando no se dice algo. Claro, claro, está todo muy conectado. Yo siempre digo que lo importante cuando tratas a alguna persona, primero es dar con la terapia que necesita. Y luego que la persona asuma esa terapia, por supuesto, ¿no? Sí. Eso es una de las claves fundamentales. Déjame entonces preguntarte, para comenzar a jalar este hilo, que va a ser una madeja enorme, estoy segura, y surgirán múltiples inquietudes a lo largo de esta charla. Pero, pues todos, todos los que hoy nos escuchan, y yo, por supuesto, yo creo que no hay nadie que esté exento de alguna dolencia o haya estado, pues se preguntarán, a ver, yo quiero entender si Ricardo hoy que está allí como fisioterapeuta, osteópata, un poco naturópata, aunque él no quiera, que también, porque estás en lo mismo, estás holísticamente, estudiando constantemente. Yo he hecho fisioterapia, perdón, yo he hecho fisioterapia como, el problema es que no te puedes quedar ahí, tienes que ir formándote. Yo cuando miro la vista atrás hace un año digo, Dios mío, qué burro era hace un año, pero hace 20, 25 años era el súper burro. Pero el 7 de febrero del próximo año vas a decir lo mismo de este año, porque a lo mejor no habías visto algo, tomas un ritmo. Sigues formándote y sigues aprendiendo y sigues intentando, cualquier persona que se dedica a este tipo de terapias, en general, a terapia, te das cuenta de que todas las terapias se dan la mano, todas, están conectadas de alguna forma. No te puedes quedar parado, tienes que seguir avanzando día a día y aprendiendo, y te tiene que mover algo, que es la emoción. Que fíjate, emoción viene de la palabra emovere, que significa movimiento, y la vida es movimiento en todos sus aspectos, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Y no estamos exentos de la emoción, no existe, tendría que ser un robot y te diré. Por supuesto. Claro, entonces aquí es cuando yo quisiera dar inicio con quienes hoy escuchan, Nidia. Yo, por ejemplo, pues tengo un tema de, voy a decir algo aislado, de intestino perezoso. Yo siempre hago alusión a ello, intestino perezoso. Entonces, podría ir a ver a un osteo con intestino perezoso cuando muchas veces nos remitimos, a lo mejor soy yo la que está equivocada, a hueso, a músculo, a vértebras, a articulaciones. Y entonces digo, no, pues no, no puedo ir a ver a Ricardo porque estoy hablando de intestino perezoso. Tengo que ir a ver a un médico, a un gastroenterólogo. Eso es, me equivoco, es verdad. Te puedo ir a ver a ti. Es decir, tú puedes ir a ver a un médico, a un gastroenterólogo, está muy bien que te hagan pruebas. Si a ti te hacen unas pruebas previas, a mí me viene muy bien que luego me las traigas porque descarto cosas, por supuesto. Pero si yo te tengo que ver a ti, yo tengo que valorar un montón de cosas. Si tengo que valorar, fíjate, el intestino es el tercer cerebro. Entonces tengo que ver qué parte de emoción está ahí bloqueando ese intestino. Fíjate que si vas a hacer un examen de los nervios, tienes que ir corriendo al baño antes del examen a veces. Cuando ni hacía frío, ni bebiste líquidos, ni nada, pero tienes que ir corriendo. Pero puede ser, el problema puede venir por muchísimos problemas. Puede venir por un parásito, puede venir, o por un problema puramente estructural, funcional. Es que pueden ser tantas cosas. La cuestión es siempre la misma, es intentar encontrar el origen. Una radiografía, por ponerte un ejemplo, tú vas a ver una consecuencia en la radiografía. Pero tú no sabes cuál ha sido la causa, solo estás viendo la consecuencia del que algo está mal. El efecto, claro. Claro, entonces siempre haces una valoración en conjunto de todo. Como decía antes, somos mente, cuerpo y espíritu, está todo conectado. Así es. Y cómo se conexiona todo, eso es lo importante. Ahí está. Sí, no es inciso, solo cuando viene un paciente a la consulta, también tienes que saber qué está pidiendo, qué está demandando. Realmente qué quiere, ¿no? Y a veces no sabes. Y es muy complejo, es muy complejo. Él lo que quiere es que le saques de su malestar. Y luego tú tienes una serie de herramientas en base a tu formación y vas a elegir unas u otras. No siempre es tan sencillo, pero a veces es espectacular. Yo tengo un lema que es aliviar siempre, jurar a veces. Y digo curar porque todos conocemos la palabra curar, pero la palabra curar deriva del latín, que significa cuidar. O sea, cuidar siempre. Siempre. Cura, por ejemplo. Claro. Mucha gente no sabe que el cura, llamamos cura cuando es un sacerdote, viene de cuidar, de ser que cuida las almas. Me encanta. Y me encanta que seas así, de irte directamente también a la semántica y al origen de las palabras. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Somos curiosos en este programa y tenemos muchas preguntas que hacerte. Tendremos que ir a una pausa breve y única de cuatro dedos de frente. Porque no me quiero ir, quiero volver a este tema de la dolencia y cómo detectas. Porque yo personalmente estuve en una camilla frente a ti y de pronto presionaba ciertos puntos en mi cuerpo que yo desconocía que me dolían y me dolían. Y diste como el clavo, como decimos. Y entonces quiero ahí que nos des una ruta ahora que regresemos de esta pausa. Genial. Bueno, ya volvemos, no se vayan, estamos con Ricardo Segón Becerra, fisioterapeuta, osteópata, naturópata y todo lo que se puedan imaginar, ata, pata. Ya volvemos. Pues fíjate, eso me gustaría mucho. Por ejemplo, en la terapia, se sigue grabando el programa. Yo vi que tú me hacías ciertos puntos, ¿no? Yo te decía, pues, a ver, yo tengo violencias en el pecho, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y optimías otros puntos y de pronto me decías, ¿a qué te duele? Y me doblía muchísimo. El derecho, creo, ¿te acuerdas? El izquierdo. Sí, ahora te, ahora hablo de hecho fenomenal. Me gustaría. Me voy encontrando a cada vez mejor que lo sepas. ¡Ay! Es que estás perfecto. Es que empiezas a salirme todo. Me encanta. Ya no necesito. Y sabes, lo que yo quisiera es como, para que las personas puedan acudir sin temor a que tú también eres un poco, estás, a ver, como puedes explicar. Pero las personas son muy pragmáticas, esperan que si les dices que tienen un dolor de garganta, les explores la garganta. Pero con una persona como tú, con personas holísticas, no vas a ir a la garganta. Entonces, empiezas por hacer una ruta. Entonces, eso sería muy bueno que lo comprendas. Que no tengan miedo a que a veces las preguntas son muy distintas a las preguntas que convencionalmente se hacen en la medicina ortodoxa. Y que llegas al medio del asunto de que la persona misma cura. Realmente, tú eres como un canal, creo yo. Si yo he ido mal, me dices, pero es que... Bueno, yo intento ser canal, ¿no? Pero lo que quiero poner, y lo puedo decir ahora, lo que quiero siempre intentar, siempre hay que poner algo que es básico. Y en los cursos lo digo, que es poner atención, intención y amor. Eso es la base. Porque no hay fórmulas. La gente, cada uno viene por un problema, si viene por un problema musculoesquelético, vas a mirar ese problema musculoesquelético y sigues un camino. Bueno, si la persona no mejora muchísimo, es porque te has equivocado del camino o has dejado algo. O quizá la persona misma creía tener un problema musculoesquelético y no era. Puede ser que también a veces nosotros mismos lo detectamos. Es como un niño pequeño, no sabe qué le duele. Sí, sí, también, también. No, la persona no sabe. La persona, el paciente es un ignorante, es un mentiroso. La gente te cuenta unas cosas que luego no tienen nada que ver con la realidad. Pero no lo hacen creyendo realmente que... Claro, claro. ¿Me puso virus? ¿Está bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Seguimos sin wifi, ¿verdad? No hay red. Sí, es una pena porque podía leer las preguntas. ¿Te sientes cómodo con los casos? Porque a mí me encanta. Sí, sí, sí. Con eso no duelo ni vos. Sí, mejor. Puedes preguntarme sobre, sobre, cuando hay un paciente a la consulta, ¿qué se hace? Eso va igual para ellos. ¿Por qué? Porque no quiero que teman los aquellos que sientan que es, vamos a dar con el, vas a dar con un camino. Que a lo mejor no me desconocía porque yo desconocía lo de tener, ¿te acuerdas? Lo de la pierna y lo de la mordida, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eso lo voy a contar luego porque es importante. Pero es importante porque eso tiene que ver con la posturología. Ah, 30, muy bien. Sí, tiene que ver con la... Posturología. Totalmente. Es una, es una, es un, es un desarrollo de una especialidad que se está desarrollando mucho en Francia. En Italia también. En Estados Unidos es un viejo. ¿Por qué? Posturología, sí. ¿Y tu método se llama? El método Resco. Resco. Luego si quieres, por dentro de un ratito lo metes. No, no, no. Yo no sé cuándo, yo no sé cuándo, a mí me sale. Yo, yo fluyo, ni modo. A lo mejor me sale pronto. No, no, por supuesto. Pero tú no te preocupes que lo vamos a... Aquí estamos ya. Vamos. En Radio Inter Economía, cuatro dedos de frente, con Mone Gil. Ay, qué lindo toda esa musicalidad, musicalización que me pones. Te agradezco muchísimo en controles y agradezco a Ricardo Segón de Serra que está con nosotros hoy. Y nos abre panoramas, nos abre horizontes, el ángulo que teníamos de la ventana que a veces tenemos un poquito limitada y que solamente vemos ese árbol todas las mañanas y no nos damos cuenta que junto había una montaña y atrás un lago. Y que hay un sinfín de caminos para llegar a lo que todos queremos llegar, a estar plenos. Y plenitud, adentro de la palabra plenitud, tiene que estar la salud, el bienestar. Así que, Ricardo, retomamos la conversación en relación a una ruta crítica, vamos a suponer, que va la persona, vamos a dar ese ejemplo, con intestino perezoso. Y entonces llega, como tú decías ahora, fuera del aire, bueno, la gente miente, ¿no?, los pacientes porque dicen tener una dolencia y en realidad no iba por ahí. Bueno, más que mentir, yo creo que es confusión. A veces no sabemos muy bien, pero tenemos cierto malestar. Pero esa persona te manifiesta tener intestino perezoso y te dice, yo no sé por dónde comenzar. Y tú haces una exploración como lo hiciste conmigo. Yo llegué por otras causas, créanme, no es el intestino perezoso porque parece que es, pero no. Y descubriste, por ejemplo, yo lo voy a decir abiertamente, no tengo ningún problema, que, bueno, una pierna la tengo más corta que la otra, que creo que eso sucede en todos los seres humanos. Ahí me preocupé, pero después ya, inmediatamente al verme, notaste que mi sonrisa, me dijiste algo como que mi sonrisa estaba descuadrada o algo así. Bueno, total que salí hecha un picazo. Era yo una modelo de picazo, la mujer frente al espejo. Pero tiene, me imagino que ya eres un fisonomista, es decir, ya ves a las personas desde su postura, su cara, su mordida. ¿Qué observas desde que llegan? Y luego vamos a hablar de esa ruta de qué oprimes, cómo llegas a puntos en donde hay dolencia. Y vas descubriendo, vas descubriendo y vas llevando de la mano al paciente hasta que juntos pueden abrir quizá una llave de emoción, de una dolencia que desconocía, que tenía en otra parte del cuerpo más oculta. Vamos a llevar esa ruta. Pero entonces, yo cruzo el umbral de la puerta y llego contigo. ¿Qué observas? Desde el momento que llega, me encantaría saber qué es lo que estás demandando y que no siempre es lo que me estás contando. Entonces, hay gente que es verdad que me vienen contando y quieren explicarme durante bastante rato todo lo que les pasa y por qué, todas las pruebas, tal. Yo prefiero que el cuerpo me lo cuente. Para eso hay una herramienta que es la kinesiología, que es una forma de testar o de rastrear o de preguntar. ¿Cómo lo haces con la kinesiología? Hay muchas. La kinesiología se ha descubierto hace 40 años en un médico americano. Él le llamó respuesta muscular inteligente y eso se ha desarrollado en los últimos años una barbaridad. Entonces, bueno, esa es otra forma de preguntar al cuerpo, ¿no? ¿Tiendes al paciente o al riego? Sí, hay infinidad de test. ¿Cómo es el tuyo? Bueno, yo, el paciente, en este caso el paciente se tumba y puedes ir mirando. Depende, es que es muy importante qué problema tiene el paciente. Si el paciente me dice que tiene un problema musculoesquelético o un problema orgánico, orgánico con una enfermedad. O si el paciente viene con un problema, no sé, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, pues tú tienes que hacer un rastreo, un rastreo kinesiológico. Y entonces en ese rastreo empiezas a preguntar una serie de cosas. ¿Qué está ocurriendo ahí, no? ¿Qué es un problema del medio, del terreno, que está mal? ¿Hay gente que está predispuesta a tener ese tipo de enfermedades por lo que sea? Si detrás hay una emoción, si detrás hay un problema carencial o si es un problema puramente mecánico. Es un poco complicado. Es que en un programa como este necesitaremos horas para hablar de todo esto. Yo lo entiendo muy bien, pero vamos entendiéndote muy bien. Estás siendo muy amigable con tus palabras. Pero quiero ser súper clara de las preguntas. Yo creo ser la representante de los queridos oyentes de Cuatro de los Frente y me imagino que se preguntan lo mismo que yo te diré ahora. Cuando tú dices yo pregunto, no es que se lo preguntes al paciente. No, no, pregunta al cuerpo. Se lo preguntas al cuerpo. No, no, claro. Y yo no quiero que suene esto como muy, ¿cómo podría yo decirlo? Místico. Es que es real. Le preguntas al cuerpo. No, no, es que... Te diriges a su cuerpo físico. Tiene todas las respuestas. Y no es tan difícil y no es magia ni es... Así es. Aquí... No es esotérico, quise decir. No es místico. Esotérico era la palabra. No tiene nada que ver con esoterismo ni con magia ni con nada. Y el paciente ni se entera que tú estás hablando con el cuerpo. Los médicos quiroprácticos americanos utilizan esta técnica en muchas de sus evaluaciones, ¿no? Pero enfocada a la quiropráctia. Y además es que cada técnica, para cada técnica tiene la suya. Sí. Viendo... Y el cuerpo te responde. Claro, claro. No, pero es que tú estás viendo... Tú estás viendo una disfunción craneo-mandibular en una persona y sabes cómo va a estar el resto de la estructura. Como yo, que me decías de mí. Ya desde entonces me fijo en mi sonrisa. Y estoy ahí cuadriculando para poder... Tú me hablas antes de que tienes una pierna más larga que otra. Bueno, pues muy poquita gente realmente tiene una pierna real más larga que otra. Pero lo cierto es que todo el mundo está entorsido. Ah, entonces no estoy... Es que es muy poquita gente para que tú tengas una pierna real más larga que otra. Pudiera ser, ¿no? Pero... Y que no es tu caso. Soy de las pocas. Ah, no. No, 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 no. No es tu caso. ¿Ya me siento mejor? No, claro. Bueno... Ya puedo usar cuñas iguales. No, la mayoría de la gente son desequilibrios. Son desequilibrios a la pelvis o a otro nivel. Ah, ya te entiendo. Que hace que el cuerpo... El cuerpo está... Todo el cuerpo está en torsión, ¿no? Y es curioso ver como desde el tobillo hasta la primera cervical o el cráneo hay toda una serie de compensaciones. El cuerpo trata siempre de buscar equilibrio, confort y economía. Trata de tener un patrón de equilibrio fundamental. Sí. Y el equilibrio fundamental es el equilibrio de la horizontalidad de la mirada, equilibrio del oído, equilibrio de la cabeza en definitiva. Sí, bueno, a mí me hiciste un ejercicio ocular que me asustó porque uno de mis ojos se quedaba, ¿te acuerdas? Haciendo como visco. Sí, sí. Es que una aforia ocular o una mala convergencia del ojo... Sí. Tú tienes que mover la cabeza igual para el lado derecho que para el lado izquierdo. Sí. Sí. Claro, es que eso es algo fundamental, es necesario. Pero si imagínate que tienes un problema en un ojo con una aforia ocular o un estrabismo. ¿Va a haber una adaptación de tus cervicales a eso para que puedas... Defender. Es prioritario que puedas girar la cabeza o que puedas ver hacia un lado y hacia otro correctamente. Sí. Hay como unas prioridades en el cuerpo muy básicas. Pero qué hermoso cuerpo entonces, porque tiende a ser nuestro protector. Y si de alguna pierna estamos rendeando, pues entonces el cuerpo se adapta para lastimar lo menos posible. Intenta adaptarse. Si no se adapta es cuando aparece el dolor. Hay una serie de conceptos además que aunque toda la gente te lo cuenta, es que si la gente me dice, es que estoy todo el día en una mala postura, es que no sé qué. Es que esos son conceptos muy antiguos. El cuerpo sabe lo que tiene que hacer y si no lo hace es por algo. Lo de las malas posturas es un poco, es una verdad media. Ah, yo comencé diciendo, ya se han fijado en vuestra postura, pero es que a mí se me ha cambiado, desde que te vi, desde que estoy ya tomando mis terapias de yoga y demás, estoy como más presente y más alerta de la forma en que me siento, me incorporo, natural. Tampoco postureo porque entonces no me va a quedar. Pues es curioso porque hay infinidad de conceptos que son un poco antiguos y que todavía la gente los sigue utilizando y esto de la mala postura es uno de esos conceptos, ¿no? A ver, ¿por qué es obsoleto? Ninguna persona es tan tonta de sentarse en una silla de forma en coma. No. Tú te sientas en una silla y tratas de estar cómoda. Sí, pero si se le hemos encorvado. Bueno, eso lo puede hacer un niño y puede estar así horas y otras personas no. Bueno, el problema está en que hay algo de base que está mal, que es lo que va a hacer que tú te cases enseguida de estar en esa postura. Sí. Hay un mal reparto de cargas en el cuerpo. Hay una mala adaptación. Es una cuestión de adaptación nada más. El cuerpo está toda la vida intentando adaptarse a la postura. Quien se encarga de la postura en el cuerpo, que es el sistema tónico-postural, depende del sistema nervioso central, vulvo raquidio y los cuerpos geniculados, pero bueno, para no meterme en nada muy técnico. Digamos que la corteza del cerebro es el jefe. Pero necesito unos empleados para trabajar en esta postura, en esta adaptación, ¿no? Unos empleados que le digan en qué medio están o cómo están, ¿no? Pues esos empleados son el ojo, la mordida, la mandíbula y el pie. Y la planta del pie. En la planta del pie tenemos una... Ojo, mandíbula y el pie. Muy bien. Ojo, mandíbula y oído. Y oído también es muy importante, ¿no? ¿Estos cuatro nos dicen? Nos dicen dónde estamos, cómo estamos, la postura que tenemos. El que tú puedas subir por una pendiente muy inclinada, que esté soplando un viento de lado y que no te caiga, es porque desde la planta del pie está mandando una información a la corteza cerebral del terreno que estamos pisando. Sí. El ojo te dice a la distancia del terreno. Y el oído está... es un juego de... Es un juego de... Son socios. Totalmente. Sí, están comisionados. Es maravilloso. Sí, claro. Si bloqueáramos uno nos daríamos cuenta cómo perdemos equilibrio si bloqueáramos uno de estos conscientemente para hacerlo como experimento. A ver si es para ver cuál es el... dónde está el problema, ¿no? Sí. Hay personas que con los ojos cerrados hacen... no pueden hacer cierto movimiento y con los ojos abiertos sí. Bueno, eso es un camino que está siguiendo ahora una técnica que estudié hace unos años en Francia, bueno, en Barcelona y en Francia. Es algo nuevo que se llama postulogía. 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 Que están intentando a través de estos mecanismos reorganizar todo el equilibrio postural. Entonces no estábamos tan... a ver, si se trata de reorganizar el equilibrio postural y tú me dices que se considera obsoleta la creencia de la postura en la que estamos, ciertamente sí hay un... hay una injerencia sobre lo que... cómo nos apoyamos y las posteriores dolencias. Hay una injerencia, pero hay que entender que cuando aparece un dolor, las contraturas siempre son lógicas. Fíjate, algo que todos los médicos fisioterapeutas saben es que hay, digamos, dos grandes tipos de fibras. Las fibras tónicas y las fibras fásicas. Las fibras fásicas son músculos que obedecen a la voluntad, pero las fibras tónicas no. ¿Me puedes dar un ejemplo? Pues, por ejemplo... Fásica. Es, fásica. Fásica. Fíjate, músculos... los músculos fásicos tienen una vocación voluntaria de movimiento, pero que no se puede contracturar. Un pectoral, un abdominal, un bíceps, un trícer, nunca se puede contracturar. Ya, perfecto. Sin embargo, una fibra tónica, sí. Y la fibra tónica es una musculatura que está en la zona posterior de la espalda. Son los músculos que se contracturan. Sí. Yo veo en la consulta a personas mayores... Cervicales, lumbar... Cervical, lumbar, con... Pues, estas personas mayores, con 80 años, que se les han quedado, digamos, todas las carnes ya, el brazo le cuelga, el pectoral... Sin embargo, tocan la musculatura de la espalda. Es como la piedra, o los gemelos, como una piedra. ¿Qué hay que hacer con ese tipo de fibras? En todo caso, estirar, pero no potenciar. Sí. Hay una serie de conceptos, de verdad, que están obsoletos y gente que se dedica incluso al deporte y tal, no los conoce y no los tiene en cuenta. Y tú no nos recomiendas entonces, porque yo lo estuve publicando incluso en nuestra página de Cuatro Dedos de Frente en Facebook, pero tú no eres facebookero. Pero he recomendado que reparemos un poco nuestra postura, porque hasta, bueno, hasta eso, ya yéndome a otros terrenos, es una comunicación no verbal que damos al mundo. Pero si yo veo a una persona, y te lo digo sinceramente, me pasa muy seguido, y en España más, y te voy a hacer una observación, que no es crítica, es objetiva. Hoy venía caminando, ¿no? Caminé bastante a casa, de regreso de yoga, y vi a un sinfín, sobre todo de mujeres, caminando con los pies metidos, o paradas con los pies metidos, así, como los niños chiquitos a veces, pero muy metidos. Yo no sé si es o una moda, o es, no sé, el patrón que siguen, porque las modelos se paran así, pero observa, y hay un sinfín de mujeres que meten los pies, están hablando con el móvil, o están platicando entre unas y otras, y los pies no están paralelos, están metidos. Incluso, bueno, nuestros zapatos, todos podemos ver el desgaste de la suela, nuestros zapatos hacia donde, ¿no? Tira. Y yo noto mucho eso posturalmente en España, o no sé si es en general. El pie casi siempre, casi siempre es adaptativo, no es causativo. El problema del pie casi nunca es del pie. El pie recibe la carga de todo el peso del cuerpo, que pasa por la pelvis, es un efecto nada más. Una persona con escoliosis posiblemente se encuentre con 60 años con un juanete en un pie y el otro no. El pie se va adaptando a eso. Una plantilla... Es más, el juanete es un mecanismo de defensa. Es una adaptación. El cuerpo, si toda la vida está intentando adaptarse al terreno, a través del pie, a través de muchísimas cosas. El cuerpo no quiere sufrir. Y tú no recomendarías, si ves a una mujer que está parada así, con las piernas, ¿para ti no es esencial? No, no, es una cuestión de... Estética para ti. Aparte que es involuntario, te puedes sentar en una postura o en otra, pero ponte con la espalda derechita, como te dicen, pues bien derecho, no sé qué, así como nosotros estás agotado de... Otra vez como que la gravedad te lleva. Claro, claro, pero es un problema... Bueno, pero entonces vamos a llegar a... Entonces, ¿qué sí hacer en aras de componer esa dolencia que tenemos? Pues, muy fácil. Libertad de movimiento. La vida es movimiento en todas sus formas. Por eso yo, cuando la gente me pregunta, ¿qué deporte hago? Digo, hazte el deporte que quieras, disfruta. Que te haga sentido. Claro, que tenga sentido, que te guste, el ejercicio está muy bien, todos los deportes pueden tener algún tipo de lesión, pero el problema es cuando algo en el cuerpo se queda bloqueado. Cuando hay una contractura, las contracturas, como te decía, lógica, un masaje, puede dar movilidad, puede devolverla a la musculatura, su función, su elasticidad, que desaparezca ese dolor, básicamente, ¿no? Pero ese dolor es por algo. Si tienes un bloqueo en el cuerpo, ese bloqueo, todos los músculos del cuerpo terminan en un tendón, o en un ligamento, o en una fascia que va a la articulación. Si hay un bloqueo articular, eso va a provocar un espasmo de esa musculatura, que casi siempre es tónica, es postural. Entonces, si no quitas ese bloqueo, no quitas el... Me gusta el ejemplo que acabas de dar y para ello te voy a pedir que hagamos, que imaginemos una cadena. Y son eslabones vinculados. Entonces, el último eslabón es la dolencia. Efectivamente. El que le precede es lo que acabas de decir. Y el primero sería la emoción. O no necesariamente. Yo no creo que las emociones sean la causa de todo, pero influyen en todo. Somos emociones en un cuerpo. Y por supuesto que influyen. Fíjate, por ejemplo, el trapecio. Perdón. Es el músculo que nos ayuda a encoger los hombros. Sí. Cuando llueve. Claro. Siempre. Como si nos mojáramos menos. Pero también cuando nos ajustamos. O cuando algo nos sobrecoge, nos encogemos los hombros. Por sorpresa. Imagínate lo conectado que está la psique nueva a las emociones. Encogernos de hombros. Sí, sí, sí. Esa zona de la espalda que nos vemos, la zona dorsal del trapecio, que ya el refronero lo dice, lo de echarse las cosas en la espalda, ¿no? Las cargas ahí. ¿Cómo no van a estar las emociones? Sí, las emociones pueden alterar el pH del organismo. Una emoción es que todo está conectado. Nos puede acidificar, nos puede. Pero el cuerpo trata siempre, tiene un poder de homenestras increíble, de autocuración. Pero a todos los niveles, ¿sí? O sea, emocional, físico, psíquico, la emoción que se queda atrapada, que se inquista, te puede llevar. Una emoción, por ejemplo, de ira o de cólera, quién sabe si dentro de un tiempo tienes un problema de hígado, que tiene que ver con la cólera, por ejemplo. De hecho, nuestros medicamentos para el hígado se llaman coleréticos, que vienen de cólera en nuestra medicina. Sí, sí, y secretamos bien. Y se queda ahí, claro. El cuerpo tratará de hacer desaparecer esa emoción de alguna forma. Igual que cuando te duele algo, tiene un poder increíble de autocuración. El problema es que cuando algo se cronifica, no le damos salida. Eso. A ver, perdona. Es que quiero que quienes hoy están aquí con nosotros, que nos acompañan, como cada semana, tengan como más esperanza en decir, ok, si yo voy a ver a Ricardo, como bien has dicho, a mí, ok, sí, gracias porque has atinado o has descubierto o me has hecho descubrir porque realmente el cuerpo es sabio y te va a hablar a ti, te va a decir, tú eres el investigador o el canal. Y entonces se descubre por ahí una emoción. Pero lo que a la persona le urge es quitar la dolencia. Eso es lo fundamental. Eso es. Llegar del último eslabón que estamos hablando porque no podemos, no hay quien resista eso, no somos mártires, no somos... a nadie nos gusta el dolor, masoquistas quiero decir. Y entonces puedes tú presionar ciertos puntos del cuerpo. La persona dice, sí, me duele, además de lo que llegó de diciéndote que le dolía. Y eso a ti te habla, te dice que hay algo más para llegar y poderlo quitar. ¿Viene alguien con un problema? Yo hago una valoración en general, es que depende de cada cosa. Sí, es tan subjetivo, tan individual. Aquí es difícil en la emisora explicar todo con detalle, ¿no? Pero cuando tú aprietas un músculo y la persona te dice, me estás haciendo daño, no lo hago, pero muchas veces me van a decirle, perdona, pero el daño lo tienes tú. Yo te lo estoy sacando fuera, ¿no? Sí, sí, claro. O el problema lo tienes tú, no lo tengo yo, pero yo sé que te duele ir. La gente se queja un poco para que tú sepas que le duele, pero tú sabes que le duele ir porque estás viendo cómo está toda su estructura, todo ese equilibrio músculo-esquelético, ¿no? Sí. Y cómo está afectando a una forma o a otra. A veces da la cara en una zona concreta, pero... No, es que somos, debe ser, somos un universo entero, cada uno de nosotros, un cosmos concreta. La gente te dice, mira, es que fui a coger un vaso de la alacena y me dio un dolor en el hombro, ¿no? Entonces, es que tenías muchas papeletas para que te pasara eso. De base estaba algo mal a ella, no fue hacer ese gesto, ¿no? Eso ya fue lo que desencadenó. La gente lo identifica como algo, un mal gesto que ha hecho o tal, pero además si había algo que además está todo relacionado con, que puede estar relacionado con otra cosa. Claro. A ver, un ejemplo también, el vértigo, ¿no? Este desequilibrio, esta, que, bueno, mucha gente no se puede ni levantar de los mareos del vértigo. Y se dice que viene, que parte del oído. No siempre. ¿Se puede tratar el vértigo? Sí, si es un problema de los otoritos del oído, hay unas maniobras, hace alrededor de 20 años, Simon y Halpike, los otorrinos, diseñaron unas maniobras cuando el vértigo es del propio, del propio oído, del oído interno. Sí, del vértigo. Hay una zona del oído que se llama los trículos y el cérculo, que, bueno, hay unos... En los canales semicirculares hay como unos otoritos, como unos cristalitos, que funcionan, son... En realidad funcionan como acelerómetros. Esos cristalitos, si se salen a ese canal semicircular, dentro de ese canal semicircular, va a provocar un vértigo, un tipo de vértigo muy característico. Hay una maniobra muy sencilla, son 3 minutos, haciendo esa maniobra, si es por ese problema, colocas esos cristalitos en el oído, desaparece el vértigo. Se acaba, pero puede haber una razón. Pero puede ser un problema posicional de la cabeza, del cuello, de infinidad de cosas del ojo. El ojo puede ser uno de los responsables del vértigo. Pero no el ojo como raíz del problema, sino el ojo como una causa más, que a lo mejor es la puntilla que necesita para que no haya un buen equilibrio. Una mala opulsión, una mala mordida, también puede provocar. Una persona que tiene una mala mordida, que está mordiendo más por uno que por otro, está alterando todo. Creo que yo soy... El equilibrio de los temporales. Un poquito, no mucho. Pero una mala mordida puede alterar el equilibrio de los temporales, el equilibrio de los temporales te va a llevar a un desequilibrio pélvico, a un desequilibrio del occipital, de la primera cervical. Es que... Es que, mira, tocaste ese tema. Para no hacerlo complicado, porque ya no vamos a programar a nuestra audiencia que es complicado. Al contrario, vamos a llegar, vamos a desmenuzar. Ok, una mala mordida. Yo a mis 44 años tengo una mala mordida. Vamos a ponernos directamente, me pongo de ejemplo. Esa mala mordida tiene un antecedente. Eso es, cuando yo era niña comencé a habituarme, se me hizo confortable masticar más de un lado que de otro. Algo lo ocasionó y se creó un hábito. Y mi cuerpo, como bien dices tú, se adaptó. Y entonces a lo mejor hasta cranealmente o qué sé yo, lo aporto y no hay cosa que no es. Pero se va adaptando a esa desfase, digamos, de mordida. Afecta dentalmente. Y eso ya es el último, último, último eslabón. ¿Qué ocasión no es? Es tan bonito y es tan complejo. Si tú tienes una mala mordida, eso va a afectar a todos los huesos del cráneo, va a afectar al equilibrio de la cabeza, al sistema postural. Eso lo comprendo ya a posteriori. ¿El problema? ¿Qué le precedió a esa mala mordida? Pues puede haber sido un parto complicado, un parto con fortes, o puede haber sido un golpe en la cabeza, o simplemente que eres así. O sea, ¿cuál es el origen de eso? No, tú tienes... Pero ya no se puede cambiar. Sí, sí se puede cambiar. El problema es que en España hay muy poquita gente que haga ese tipo de trabajos en la boca. Porque realmente no se estudia en ninguna universidad de España, en ninguna universidad de odontología de España. Ese tipo de oclusión, corregirlo, pues los médicos que yo conozco, odontólogos, es que son muy poquitos. En Madrid hay tres, cuatro que yo conozca. Y he buscado mucho, ¿no? Tienes que hacer un máster en Francia para corregir eso. Pero, también te digo, cuando he estudiado afuera, he podido ver como gente con 40 grados de escoliosis, después de corregir o tocar, o corregir o tocar de alguna manera, ojo, pie y sobre todo boca, he visto que quedarse en 5 grados de escoliosis. Yo lo he visto. Tengo radiografías y todo. Eso quiero escuchar. Es ahí. Como bien has dicho tú, mucho diagnóstico, mucha historia, si de pequeña, si no, si forceps, si la emoción. Pero, al final, has logrado ver estos resultados, estos cambios, no en la postura, no es estarnos educando, sino vamos contigo y hay alguna de las múltiples terapias que tú puedes poner en práctica, depende de la persona, de lo que te va diciendo, y termina con resultados infinitamente mejores que cuando llegó, lógicamente. Siempre, yo creo que todo, yo creo que absolutamente todo tiene solución. A veces la solución pasa por la cirugía, sin duda. Si tú tienes un menisco roto, está roto, igual tienes que operar, ¿no? Pero hay infinidad de cosas que tienen otro camino y otra forma de ver. A veces yo no tengo la respuesta, pero conozco a quién la tiene, que lo importante es eso, ¿no? No la tienes o no tienes la solución a la respuesta, pero puedes ayudar a la persona a encontrar el camino a la hora de... Claro, claro, claro. Yo no soy podólogo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, sí veo que la persona necesita una plantilla, pues lo digo un podólogo. Y la persona no estaba ni consciente que necesitaba una plantilla, que tenía el arco caído. Pero yo eso lo tengo que saber, o por lo menos debería saberlo. Cuando trata a una persona más de dos o tres sesiones y no mejora muchísimo, derívalo. Hay que derivar a ese paciente, a otro especialista, porque... Sí, 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 suéltalo, déjalo. O no lo conoces el camino o no vas por buen camino. Pero lo normal es que, como te he dicho al principio, casi todo el mundo mejora. Y no hay fórmulas. Y perdona, siempre cuando yo doy cursos de estas cosas, de estas técnicas, he dado cursos, la gente siempre está esperando fórmulas. No hay fórmulas. No hay fórmulas. Lo único que nunca falla, como digo yo siempre en los cursos, es de que poner intención, atención y amor. Eso es fundamental. Pero no hay fórmulas. Lo que vale para uno no vale para otro. Es dar con la tecla. Sí. El tema es que a veces no sabemos ni siquiera dónde buscar. Fíjate lo que te digo. Personas que padecen, por ejemplo, yo conozco, y penosamente, porque quisiera decir, conozco que tenían, pero no. ¿Qué tienen? Migraña, por ejemplo. Hombre, es que yo no me puedo imaginar lo que es eso. No lo deseo a nadie y desearía con el alma que ya no existiera. Porque hay personas que dicen, es que tengo que apagar la luz, no quiero escuchar un solo sonido, pasan pensamientos horribles por mi cabeza porque es tal el dolor. Sí, pero la migraña es el timbre. Vamos otra vez a hacer la analogía de la cadena. Es el último eslabón. Pero lo que tú me dices es, esa migraña tiene un antecedente que pueden ser millones de cosas, no una sola. Yendo contigo, bueno, o con un terapeuta multidisciplinar que pueda, ¿hay forma de encontrar un camino para eliminar o erradicar o disminuir esa migraña? Pues si haces las preguntas correctas al cuerpo y el cuerpo te dice por qué, claro que sí. La cuestión es encontrar cuál es la causa de esa migraña. Es cierto que una migraña puede ser por infinidad de cosas. Mira, uno de los últimos descubrimientos con respecto a la migraña es que está desencadenado en gran medida por la carencia de una enzima digestiva que se llama bioxaminosquidasa, que oxida el exceso de estamina que tiene muchos elementos. Desde hace muchos años llamaba la atención como muchos pacientes comían chocolate o tal y le daban la migraña a algún producto. Bueno, hay productos que llevan mucha estamina, el atún, el tomate, el chocolate. Entonces, bueno, sintetizaron esa enzima digestiva que fabrica el cuerpo. En Barcelona hicieron hace unos años un estudio con gente con migraña y el 80% de la gente con migraña mejoró. 80%. 80% mejoró, pero una migraña puede ser también por un problema oclusal. Pueden ser muchas cosas. Siempre la cuestión es dar con la clave. Y el diagnóstico, como te decía, no es más que... La gente se tranquiliza cuando lo dice lo que tiene. Pero en realidad le estás diciendo con palabras técnicas lo que él te estaba contando a ti. Eso no sirve. Es un traductor nada más, es decir, es más complejo. Yo creo que aquí, por ejemplo, en términos femeninos, vamos a ponerlo así, cuestiones tumorales, por ejemplo. ¿Has tocado un tema? Bueno, pues a la mujer hoy en día está tan fuerte la palabrita tumor y cáncer, voy a decir la palabra, que ya nos remitimos inmediatamente. Hay una tumoración que todavía no ha sido ni siquiera estudiada y inmediatamente nos vamos lejos, porque hoy hay un... está proliferando, se habla mucho de ello, hay día mundial del cáncer, nos invitan, a las mujeres nos exhortan constantemente a explorarnos para poder detectar a tiempo. Una tumoración, vamos a suponer, prominente, con un diámetro bastante significativo. No estoy diciendo que con esto todos los casos lo sean, pero tú has vivido, has visto, has tratado casos en donde hay disminución tumoral a través de terapias alternativas. ¿Qué pregunta me estás haciendo? ¿Más comprometida? No te preocupes, porque ¿sabes qué? Que puede suceder en una persona, y yo sé que nuestros oyentes, siendo personas con discernimiento y con cuatro dedos de frente, saben que cada cuerpo es completamente distinto, y que si ha sucedido en unos, no necesariamente con esta técnica tiene que pasar en otros, a lo mejor dos sí necesitan ser extraídos con un bisturí, pero con esa sonrisa y esa mirada me acabas de decir que sí, ha habido disminución tumoral. Yo he visto gente en la consulta que no estaba diagnosticada de una tumoración, porque, bueno, puedo contar el caso de una enfermera además que vino con una lumbarquia, y, bueno, pues claro, iba al médico, se quejaba de dolor lumbar, lumbarquia es simplemente dolor lumbar, y entonces, bueno, pues cuando yo la toco, Muy común, por cierto. Cuando yo la toco, digo, oye, esto no es una contractura, no es una lumbarquia. Vete al, habla con tu médico, que lo explore o que lo mire, y efectivamente luego va a dar una tumoración, ¿no? A veces te llegan gente que no saben, o sea, que... Que vienen por peneuritis y te encuentras algo que te encuentras con eso. Pero aquí nos estás contando en el sentido opuesto. Ella no sabía que era tumor, pensó que era la lumbar. Si alguien viene con un problema de ese tipo, con un cáncer... O que cree que es un cáncer. O que cree que es un cáncer. A ver, siempre hay que quitar un poco de hierro al asunto, si puedes, ¿no? A mí no me gusta... Yo soy optimista, pero cuando eres muy optimista, optimista, la gente se agarra a eso, se aferra a eso. Es que tú me dijiste esto, tal, igual. No, yo siempre lo derivo. Y no te preocupes por eso en este programa. Mira, yo no soy médico, entonces yo siempre derivo al paciente al médico. El médico es el único que puede, en principio, diagnosticar, recetar, tal. Entonces yo lo derivo al médico. La persona que no quiere seguir esa otra ruta y que viene a mí tratado de llevarla con lo que yo hago. A lo mejor, pues con alimentación, con una serie de técnicas que podemos hacer, ¿no? Pero si está con, digamos, con la medicina normal, oficial, por decirlo de alguna forma, yo no me meto ahí para nada. Ni le digo a un paciente que deje de tomar algo que le ha recetado el médico. Eso no debo hacerlo. Él está con un camino. Si te llega un paciente que no quiere saber nada de la otra medicina, que no quiere darse quimio o radio, que no quiere operarse o que no trae al cual, tú, yo trato de ayudarle. Lo que pasa es que tampoco puedes garantizar. Bueno, y a esa persona también sería válido decirle que, y por qué no ambas, que siga lo que el oncólogo le ha dicho, pero de manera alternativa, sin tener que informar todo a su médico, porque tampoco le informa si toma una Coca-Cola o no, ¿verdad? Entonces, ¿podrá ir de manera alternativa? En cuestión de, no siempre funciona bien. No, no es integrativa. Es complicado. No nos hiciste responder de lo que has vivido y visto, ¿eh? No, es que es un tema de verdad un poco delicado. Es que prefiero no, no, no... Bueno, yo... Replicarte con más detalles sobre eso, ¿no? Porque, bueno, no lugar y no habría tiempo suficiente para hablar de casos concretos y por qué, ¿no? Pero bueno, que... Bueno, yo sí personalmente he vivido en México muchos años, también en Estados Unidos y, por supuesto, en España, mi segunda patria. Y se fijaron que dejé Estados Unidos fuera. Pero bueno, fue un buen lugar para residir y puedo dar fe a terapias a las que yo acudía, como el par biomagnético, que ya no pudimos hablar mucho de eso, cuyo doctor es mexicano. Sí, mexicano. El doctor, por cierto. Doctor, doctor. Y conocí a un señor que, bueno, salió exento de cáncer de su consulta y platicado por él mismo. A mí me decía que ya estaba completamente exento. Pero hizo lo debido. Yo por eso quiero ser muy clara en este programa. No estoy fanatizándome, sino simple y sencillamente hizo caso de lo que el oncólogo le dijo. Tomó su respectiva dosis de quimioterapia y, de manera, por su carretera paralela, estuvo yendo a par biomagnético y tuvo excelentes resultados. ¿Qué hubiera pasado? A lo mejor me dirán nuestros queridos oyentes, bueno, Moni, si no hubiera ido con el par biomagnético, a lo mejor la pura quimioterapia. Bueno, lo dejamos ahí, pero, casualmente, esta persona, con casos similares en el hospital, me decía que no la liberaron tan fácil como él, y él tomó este camino también. Yo lo que quiero es que no radicalicemos, que no seamos ni, porque tomo esto, entonces no le hago caso a mi médico. No, no, ¿qué va? Si yo creo, y ya he tenido el gusto aquí también de tener, como te he dicho, homeópatas que dicen, el llamado es para que integremos, no para que rivalicemos. El llamado es para poder hacer una cohesión. Yo, personalmente, conozco grandes médicos en España, que, por cierto, es un país que se destaca por ello, y que han reconocido en una charla así de café, yo platicando con uno que es oncólogo, por ejemplo, reconocía que estaban limitados. Había un momento en el que ya sus estudios y su experiencia decía hasta dónde paliar el problema, pero no cómo evitar, a ver si me puedo explicar, no a través de quemar células, sino cómo seguir un plan alimenticio, ya se está dando mucho más, ¿no?, pero un plan alimenticio holístico. Yo creo que eso es lo que hace falta. El llamado en este programa sería a no cerrar las puertas, a saber que hay alternativas y caminos, y que podemos acudir con un osteópata. Siempre hay otro camino y siempre hay otras fórmulas. La cosa es dónde buscar y cómo buscar, ¿no?, pero siempre hay otro camino. Por lo menos tú, Ricardo, para quedarnos con esa conclusión, porque tenemos que darle ya culminación al programa, digo, nos has dicho en múltiples ocasiones el programa es muy difícil, es muy difícil, lo entiendo, pero no quiero que la gente se quede con esa palabra, no quiero que asocien la palabra difícil, quiero que asocien mejor que su cuerpo hablará, su cuerpo hablará por ellos, aunque piensen ellos tener cierta, no, pues es que me duele por esto, no, muchas veces ni siquiera era por esa razón, y podemos llegar a ti para que por lo menos seas directriz, un GPS que canalice, ya sea a través tuyo o a través de otros especialistas, pero el ir con un osteópata, con un fisioterapeuta, pero bueno, fisioterapeuta con, la verdad, múltiples terapias alternativas, que yo creo que eso es lo mejor, puedes darle guía. Al menos un intento. Yo, es que lo que tratas es, cuando tratas a alguien es quitarle frenos, darle recursos y quitar obstáculos, eso es un poco la clave de todos, en realidad nosotros no curamos, la salud es bastante sencilla, o sea, la salud es comer, comer sano y beber sano, respirar puro, un poquito de ejercicio y ser feliz. Descansar, ser feliz. Y ser feliz, cuando esa salud no la tienes hay que ver un poco por qué, pero al final es ayudar al cuerpo, a que se recupere, tú no haces nada, tú le ayudas. Sí, yo creo que con la conclusión con la que me quedo, que me gusta mucho, que has hecho énfasis muchas veces, es cómo el cuerpo se adapta y también nos acusa, al decir nos acusa, lo digo como con cariño, nos acusa de aquello que no nos atrevemos a decir y el cuerpo sí lo dice, pues tenemos esto, juntos, Mone y yo tenemos esto, y lo voy a decir porque Mone no lo dice, y entonces al hablar pues hay que escucharlo, no paliando yo, si soy enemiga de paliar los dolores nada más, digo no, por supuesto, si está doliendo mucho pues analgésicos, pero no dejarlo ahí, sino ver, porque el dolor es un timbre que nos dice, hey, aquí hay algo, ven por mí y cúrame. Claro, el cuerpo te habla y te está diciendo, de todas formas, es que estamos en una sociedad que queremos estar muy cómodos, que nos lo den todo hecho, y te duele algo, enhorabuena estar vivo, forma parte de la vida. Claro, vibras, te emocionas, claro. Claro, pero todo tiene solución. Eso es muy cierto. Yo, de verdad, eso sí lo puedo asegurar, y si uno es por una forma y por otra, todo tiene solución. Eso queremos escuchar, gracias, todo tiene solución. Yo sé que estás lleno de gente que te va a ver, ¿podríamos saber dónde te podemos encontrar? Por lo menos tu dirección. Bueno, porque puedo dar mi teléfono. Por favor. El teléfono de la consulta es el 91-576-7084. Otra vez. 91-576-7084. Perfecto. También les pediría que a veces, si no pueden localizarme, déjenme un mensaje. Perfecto. Bueno, pues, amigos, ya escuchamos a Ricardo Segón, un gran terapeuta. No se pierdan de la oportunidad de ver lo que hay afuera, más allá de lo que nuestra nariz nos dice. Les mando un fuerte, fuerte y cariñoso abrazo. Nos escuchamos la próxima semana, vamos a estar un poquito feministas el 14 de febrero, pero para bien, no en contra de los hombres, sino a favor de las mujeres, que es distinto. Un abrazo muy fuerte, gracias por escuchar. Esto fue Cuatro Dedos de Frente. Hasta la vista. Gracias.